Bueno, miren, desde España el presidente Luis Abinader, en un recorrido que está haciendo por allá a raíz de la celebración de la cumbre de países de Iberoamérica, tendrá una participación hoy, me parece. Bueno, el presidente en uno de esos encuentros, una entrevista que le formularan, le hicieron allá, pues dijo que el tema del aborto y de las tres causales se definiría por medio de un referéndum. Y de verdad que yo lamento que el presidente Abinader haya ido a la península ibérica, a la madre patria, a España, a hablar en esos términos, porque el que lo escuchó en esas declaraciones y conoce algo, conoce lo mínimo, lo elemental del derecho constitucional, pues sabe que lamentablemente cometió un gran hierro, un gran hierro epistemológico el presidente Luis Abinader, al pretender que a través de una ley adjetiva se pueda modificar el disfrute de un derecho constitucional, un derecho fundamental como lo es el derecho a la vida. No, no, un referéndum no puede preguntar o cuestionarle al pueblo si el pueblo quiere o no educación. No, no, la educación es un derecho fundamental que ya está consagrado en la educación en la constitución y no puedo emitir o hacer una consulta a través de un referéndum sobre ese tema. Yo no puedo preguntar en un referéndum al pueblo dominicano si quiere o no vivienda, porque la vivienda es otro derecho constitucional. No puedo preguntarle al pueblo dominicano si quiere o no alimentación. No, no puedo preguntarle eso porque eso está consagrado como un derecho fundamental en la constitución. Yo no puedo preguntarle al pueblo dominicano en un referéndum si quiere que se respete su dignidad. No, es inconstitucional esa pregunta y ese referéndum porque la dignidad humana y su respeto está consagrado como un derecho fundamental en la constitución. Lo mismo ocurre con la vida. Yo no puedo preguntarle al pueblo dominicano si está de acuerdo con que una persona o un ser humano viva o no, porque ese referéndum y la pregunta que en él se formula de entrada es inconstitucional. No se puede versar un referéndum, no puede versar en este tipo de materia, presidente. ¿Han de llegar esto? Los derechos fundamentales no se preguntan si se van a ejercer o no se van a ejercer. Los derechos fundamentales desde la perspectiva de la autoridad se garantizan. Por eso se define el Estado dominicano como un Estado democrático y social de derechos. ¿Qué significa toda esta palabrería? Que el Estado se responsabiliza a tutelar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, los dominicanos. Y así está contemplado en nuestra Carta Magna. Y no porque haya temor a un referéndum, no, porque aquí la mayoría de los dominicanos somos pro vida. Somos pro vida, la mayoría. Es decir, un chapeo bajito, ahí no habría problema. El problema sería el referente histórico que pondríamos. El precedente que se establecería. Sí, se establecería un precedente terrible. ¿Por qué? Ah, porque mañana puede salir un referéndum diciendo, los negros tienen derecho, usted quiere que los negros deben prohibirse de la entrada a tal sitio. Cuando la constitución dice que somos iguales, todos los dominicanos, no importa color, no importa religión, no importa ideología política, no importa el sexo. Somos iguales, dice la constitución. Es un derecho fundamental, la igualdad, igualité, dirían los franceses revolucionarios. Somos iguales. Entonces, un referéndum no puede versar sobre ese tipo de materia. No, no. Los derechos fundamentales no se consultan a través del referéndum. Se garantizan a través de políticas públicas. Y el aborto, ¿qué es? El aborto es la violación a un derecho fundamental, el más importante de todos. El derecho a seguir viviendo. El derecho, no a la vida, no, no. Es el derecho a seguir viviendo porque se aborta una vida. Un ser humano que está vivo es el que se elimina cuando se aborta. De manera que busquen otro camino. Hoy, justamente, inicia los debates del Código Penal en la Cámara de Diputados. Ya se irán aprobando los artículos uno por uno, ¿no? Y el ambiente que hay es de aprobar el artículo 110 sin esta locura de las causales. Ayer se reveló, señores, que las intoxicaciones que hubo frente al Palacio de la Presidencia en el campamento de las abortistas, pues fue por un brownie, un microchito que llevaron y que la sacerdotisa de esta secta religiosa que está congregada frente al Palacio de la Presidencia, la señora Sergio Galván, felicitó, miren el tuit, los que nos ven por televisión y por las redes sociales, felicitó, doña Sergio Galván, felicitó a la persona que le envió el brownie. Y aunque el estercolero este de acento, el periodico ese que anda por ahí, publicó esto tratando de vender como que se trató de un atentado. ¿Y quién va a atentar contra esta señora por amor a Jesucristo? Pero ¿y para qué hay que atentar contra ella? Quienes están derrotados, lo que se le hace es que se le cuesta tres y ya, pero no hay que atentar ni nada. A veces ya es un tiempo pasado, por amor a Jesús. No inventen con eso. Ah, que fue un atentado, y hasta una senadora escribió, que fue un atentado, que lo otro... No, 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 pero la misma Sergio Galván fue la que envió congratulaciones, agradecimientos a la señora, que el periodico ese que mencioné, no se atrevió a poner el nombre, pero ahí está la tarjeta en el tuit que envió Sergio Galván. En el tuit de Sergio Galván está el nombre de la persona que envió el brownie con marihuana. Marihuana, mi hermano. Consumiendo marihuana frente al Palacio Presidencial. Y al leer este mensaje de doña Sergio Galván, estoy pensando que se trata de alguien que conoce, alguien que aparentemente está acostumbrada, la señora que envió esto, a enviar esos regalos ahí, frente al Palacio de la Presidencia, porque Sergio Galván le escribió de manera muy contenta y placentera, oh, gracias, solidaridad con las luchadoras de las tres causales aquí, frente al Palacio de la Presidencia. Esto hay que investigarlo. Hay que investigarlo, pues aquí se expuso la vida de gente inocente. Un periodista del hermano grupo de CIN, Servicio Informativo, de los esposos algún, salió muy mal. Hay dos personas todavía que están ingresadas. Una cosa que pudo terminar, terminar de manera fatal. Se intoxicaron con marihuana. Brownie con marihuana. La Dirección Nacional de Control de Drogas debe investigar qué está ocurriendo en ese lugar. ¿Con qué frecuencia se envían estos tipos de regalos? Frente al Palacio de la Presidencia, enviando paquetes de marihuana. Sí, paquetes de marihuana envueltos o impregnados en la harina de un brownie. Paquetes de marihuana. Pero venga acá, señores. Es demasiado. Es demasiado. Y luego tratar de distraer, que un atentado, que grupo, que se oponen a esa luz. No, no, nada de eso, señores. Aquí lo que se debe abrir ahora es una investigación profunda de quién envió eso, qué delivery lo llevó, quién lo recibió, con qué frecuencia se llevaban esos paquetes de marihuana envueltos en harina de brownie ahí a ese campamento de las abortistas. En todo caso, la batalla pro vida está ganada en República Dominicana gracias al Señor. Continuamos con el rumbo de la mañana. Continuamos.